Hola a todos, amigos, seguidores, fieles, compañeros de viaje, de camino, de déjame de contarte. Estoy encantadísimo de estar aquí, con muchísimas ganas de compartir y de hablar de vuestros casos. Mi nombre es Miquel Izarralde y como siempre en este viaje que esperamos sea por muchos años, me acompaña Lola Aparicio, doctora Lola Aparicio. Bienvenida, ¿qué tal Lola? Hola Miquel, muy bien, encantada de acompañarte y acompañar a todos los que nos están escuchando y contestar sus preguntas a los mensajes que nos dejan de voz, que cada vez son más, pero me encantan porque nos cuentan la parte de ellos mismos que les preocupa, ¿no? Y entonces pues es muy agradable, muy bonito escucharlos y poder darle nuestra opinión. Claro, es como un tren, ¿no? Que yo empecé ahí como un maquinista solitario, que luego se añadió el vagón de Lola y ahora el tren cada vez tiene más vagones y se va haciendo más y más largo. Totalmente, cierto, así es. O sea, genial, me encanta. Si queréis que pongamos aquí vuestro audio, que hablemos aquí de vuestro caso, podéis mandarnos una nota de voz, por voz, por favor, escrito, ¿no? Y que sea breve, ¿vale? Al más 34-688-736-631. 688-736-631. Estamos recibiendo muchos mensajes, poco a poco vamos contestando, tened en cuenta que por cada programa podemos hacer dos o tres y que si hay 50, pues que no podemos, que requiere un tiempo, ¿vale? Pero que vamos a ir contestando a todos. Que si hay algunos que sean parecidos, vamos a intentar unificarlos, ¿de acuerdo? Bueno, y sin más, vamos a hablar con Antonia o a escuchar el audio de Antonia. Buenas tardes, Miquel. Me llamo Antonia. Te llamo desde España, desde Murcia, desde Totana, para hacerte un comentario. Si tú crees que está bien para el programa y si no, si alguna vez lo puedes contestar sin ningún problema. El 18 de mayo del año pasado falleció mi padre después de seis años de una demencia con cuerpos de Levis. Esos seis años lo tuvimos en una residencia que hay aquí en el pueblo, que está bastante bien, porque no podíamos tenerlo en casa. Íbamos a verlo todas las tardes. Bueno, fue un padre especial, no era perfecto, pero para nosotros fue el mejor. Somos dos hermanas y un hermano. Yo soy la de en medio. Lo ingresamos en julio de 2013, si no me equivoco. Mi madre falleció el 25 de junio de ese mismo año. De hecho, diagnosticaron a los dos en el mismo día. El con demencia de cuerpos de Levis y mi madre con metastasis. Murió con 83 años, mi padre con 89 casi iba a cumplir. Bueno, simplemente quería saber si mi padre en algún momento se sintió mal porque lo tuviésemos que ingresar o si están los dos juntos o si son felices. Porque yo creo que cuando ella se fue, se desenchufó. Era una curiosidad saber si están juntos, si están bien. Si puede ser, sé que tienen muchísima gente. He intentado varias veces en los programas de Mindalia preguntar, pero bueno, solo eso. Gracias por tu programa, que siempre saco algo bueno y me encantan. Y me encantaría poder canalizar como tú lo haces. Si no, igual, un poquito. Porque me encanta. Mi madre era una persona también muy espiritual. Un gran abrazo de luz y un gran beso y te deseo todo lo mejor. Bueno, ya ahí entra una ambulancia o una policía o algo y ya lo apago porque no se escucha bien. Bueno, hemos tenido algún caso parecido, pero antes tú como médico, que eres médico de familia y doctora en psiquiatría, Lola, ¿podrías explicarnos un poquito los cuerpos de Levy? Sí, sí, la demencia. La demencia de... porque además lo nombra en varias ocasiones, ¿no? La demencia de... con cuerpos de Levy. Pues se llama con cuerpos de Levy porque Frederick Levy, en 1912, pues detectó en este tipo de demencia que había una sustancia proteica en algunas partes del cerebro, en la neurona, en el cuerpo de la neurona. Entonces, bueno, pues vio que todas las personas que tenían este tipo de demencia, pues aparecían estos cuerpos de Levy, que se le puso su nombre, cuerpos de Levy, por eso se llaman así, porque lo descubrió él. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Pues es una enfermedad... fastidiosa, vaya, fastidiosa, porque tiene parte de lo que es un Alzheimer, en cuanto a lo que son las alteraciones de la conducta, la falta de la memoria, todos estos síntomas de Alzheimer, pero además también tiene síntomas de Parkinson. Entonces, aunque son... ya sabéis que el Parkinson, pues tiene el temblor, la rigidez, cuando van a echar el paso, le cuesta mucho trabajo echar el paso, tienen... les reduce mucho la actividad física. Entonces, claro, una... además de que la mayoría de estos pacientes tienen alucin... de los cuerpos de Levy en esta demencia, no en otras demencias, pero sí en esta tienen alucinaciones visuales bastante... vívidas, ¿no? Bastante vívidas. O sea, ¿qué quiero decir? Pues Antonia, que tener en casa a una persona que no se puede mover bien, que se le olvidan las cosas, que puede estar en algún momento pues teniendo alucinaciones y reaccionando frente a ella. Esto necesita, como yo le digo a mi paciente, necesita vigilancia las 24 horas del día, si se levanta por la noche, si se va a caer, si está viendo algo, si está agitado, porque algunas veces se muestran agitados y están inquietos. Que hay que moverlos, que hay que acostarlos, ¿no? Efectivamente, moverlo, acostarlo, darlo de comer, porque como tiene esta alteración motora, muchas veces hay que darlo de comer, pues imaginaros lo que es una persona con Alzheimer que además tenga Parkinson, ¿no? Entonces, esta es una gran dificultad para una familia llevar este peso, porque al final se hace una carga, porque tienes que estar pendiente de esa persona 24 horas, ¿no? Ella pregunta si estuvo su padre bien en la residencia. Hombre, Antonia, una persona que con esta enfermedad que es tan degenerativa y tan grave sobreviva o viva seis años más, a mí me parece que tan mal no lo hicieron en la residencia. Porque la residencia, vaya, me parece a mí que tan mal no lo hicieron. Vivió seis años desde el 83 hasta los 89. No, ella dice que el padre era seis años mayor que la madre. Sí, pero dice que en el 2013... Ay, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Con muy pocos días de... Sí, 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 sí. Pues le dieron el diagnóstico, que eso también tuvo que ser un shock emocional importante para la familia. A tu padre le detecta una demencia de este tipo y a tu madre un cáncer con metástasis. Y bueno, y dice ella que cuando... Y esto también es muy frecuente, ¿eh? Que cuando la madre murió, su padre se desenchufó. Claro, es que eso hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Del síndrome que... ¿Cómo se llama? ¿Síndrome? Bueno, porque tú... Sí, del corazón roto, ¿no? Porque hemos tenido un caso que hemos comentado en otro programa de una señora que se murió en el funeral del marido. O sea, le dio un ataque cardíaco y se murió en el funeral del marido. Porque si te llevas bien con la pareja, el que a la pareja se muera o le suceda algo grave es un impacto emocional enorme. Y es verdad que la gente se desenchufa, como dice ella, ¿eh? Y no quiere saber ya nada de nada. Y te digo una cosa, a lo mejor en una vivienda particular hubiera durado menos. ¿Por qué te lo digo? Pues porque en una residencia muchas veces los lleva o los movilizan todos los días y le dan un paseo. Ven a otra gente. En muchas de ellas hay actividades cognitivas, ¿no? Los sientan y le ponen pues a dibujar, por ejemplo, o a colorear, ¿no? Le ponen a hacer actividades, algún tipo de actividad. Que eso una familia normal, pues no lo puedes llevar. Tú no puedes ser enfermera, auxiliar, cocinera, terapeuta ocupacional. No puedes porque tienes... Bueno, es demasiado. Es demasiado. Y claro, yo entiendo, ¿no? Que a todos nos gustaría que nuestros padres estuvieran con nosotros en casa, que estuvieran tranquilos, que murieran en su cama y tal. Pero a veces no se puede. Y ellos lo entienden. Y aunque tú pienses, claro, aunque tú pienses que ellos no se han dado cuenta porque cognitivamente había un deterioro y no se percataba, o y también, ¿no? Que físicamente él no estaba ahí, vamos a decirlo. Pero ellos escuchan, pero no con el oído. Ellos ven y no con los ojos. Ellos sienten, pero no con el cuerpo, con la piel. El alma siempre permanece al lado de ese cuerpo. Es verdad que cuando el cuerpo se va deteriorando, sobre todo hacia el final, hace como incursiones el alma en la otra esfera, ¿no? Entra y sale, sale y entra varias veces. A veces incluso puede parecer que se va. Dicen, ¡ay, Dios mío, qué susto nos ha dado! Pero lo hemos recuperado. Porque el alma hace como ensayos. A ver cómo es. Eso puede darse cuando hay miedos, por ejemplo, de qué es lo que va a haber en el otro lado, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de un mar o una piscina. Cuando está el agua congelada, por mucho que te apetezca, vas poco a poco, ¿no? O si no sabes muy bien cuánto cubre, vas poniendo el pie despacio. Si no sabes qué hay en el fondo, si hay una carpa, si hay una medusa o algo, pues vas con cuidado. Pues esto es parecido. Y van atiendo como esas incursiones. Pero el alma siempre se queda alrededor del cuerpo. El cordón etéreo se rompe, se va haciendo más finito en finito, y cuando ya se rompe del todo, pues se suelta. Y ahí es cuando se da la muerte. Y eso se va produciendo poco a poco, según se va deteriorando el cuerpo. Y si les hablamos, si les explicamos, si les decimos, ellos lo entienden y ellos lo van a comprender. Pero más aún te diría, Antonia, que ellos saben lo que tú tienes en tu corazón. Ellos sienten lo que tú sientes y ellos saben lo que tú estás pensando. Entonces estoy segurísimo que tu padre sabe y entiende por qué te sientes así. Que tu padre sabe y entiende qué es lo que te llevó a hacer eso. Y una cosa te voy a decir, que desde el otro lado no nos juzgan. Al revés, nos miran y nos tratan. ¿Verdad, Lola? Con amor incondicional. Sí, además entendiendo los motivos y la intención. Es que yo le diría, Antonia, porque a mí me pasa mucho también con mis pacientes, yo le diría, Antonia, de que cuando uno toma la decisión, es dura, de que tu padre o tu madre tiene que ingresar en una residencia para que tenga un cuidado, eso te puede dar la sensación de que estás abandonando a tu padre, pero no es un abandono el que está haciendo, sino proporcionándole el mejor cuidado que en ese momento se le puede dar. Y el mejor cuidado es que mantenga esa actividad, que mantenga una socialización, que tenga su... que pueda... Y, como tú bien dices, iba a ir toda la tarde a verlo. Habría veces que os conocería, otras veces, no. Lo que tienes que tener claro, Antonia, es que no habéis abandonado a tu padre. De nada, vamos. Por supuesto que es lo último. Efectivamente. Pero uno tiene la sensación de que al llevarlo a una residencia, pues es como que te estás desentendiendo de él. Pero en tu caso, yo no conozco muchos casos así, la verdad, porque normalmente los hijos no se desentienden, sino que atienden al padre o a la madre, acuden a la residencia o están pendientes de ello. Y eso es la antítesis del abandono. Además, a la voz se le nota que lo último que ella haría sería abandonarle. ¿Verdad que eso se nota? Eso se nota. Sí, se nota. Y además, pues, como lo escribe. Entonces, esos sentimientos que uno después dice, podía haberlo hecho de otra forma, tenía que haberlo hecho de otra manera. Hombre, yo veo las pruebas que tú tienes, que una persona con su edad, con la patología y la enfermedad que tenía, viviese seis años muy mal cuidado, me parece a mí que no tuvo que estar. O sea, que lo cuidaron bien. Cuando murió con 89 años, pues después de una demencia con su Parkinson, yo creo que se le hizo lo mejor que se pudo con este padre que además ella lo califica de especial. O sea, que dice que no fue perfecto. Ya, bueno, pero que no es, porque si fuéramos perfectos no vendríamos a vivir la experiencia humana. No, pero que fue especial y que para ello era el mejor. Así que a mí, no sé, Antonia, pero como dice Miquel, en el otro lado no te van a juzgar, pero yo creo que en este tampoco. Me da a mí la impresión de que hiciste todos y tú también lo que teníais que hacer para tenerlo bien cuidado y bien atendido. Es que muchas veces esto tampoco cuesta trabajo que entre en la cabeza de las personas porque parece que es ese desentimiento emocional y uno lo que está procurando es la mejor atención y cuidado para su padre. Pues esto es, lo que tú podías darle la mejor atención y cuidado era esto. Pues sí, desgraciadamente es así porque uno quisiera que su padre estuviera contigo, a tu lado, autosuficiente, independiente, autónomo. Claro, claro. Pero cuando ves que no es así, feliz y haciendo su vida y disfrutando de la vida, pero cuando ves que no es así en muchas ocasiones, muchas veces, pues es que de la autonomía que tenían se vuelven totalmente dependientes, pues entonces hay que procurarle una serie de cuidados, que es lo que se le proporciona en residencias que hoy en día están muy bien. Súper. Entonces hay que decirlo. Eso es. Bueno, y estoy seguro por experiencia que tu madre y tu padre están juntos, segurísimo. Y esas cosas que él quería hacer con tu madre que no pudo hacer o aquellas cosas que le gustaban, pues bailar, un chotis o yo qué sé, viajar, seguramente ahora lo está haciendo, porque aprovechan para hacer ese tipo de cosas. Muy interesante. Gracias, Antonia. Tenemos un email de Manuel. Os vamos a poner ahí una etiqueta de otro vídeo que hicimos porque Manuel nos habla de sus guías espirituales, ángeles, cómo no consigue conectar con ellos y, bueno, que nosotros solemos comentar que es realmente fácil, pero que es incapaz de contactar con nadie o que no se entera y cómo lo podría hacer, que quiere pautas. Y como ya hablamos de eso en el programa anterior, pues te vamos a poner ahí la etiqueta y te animo a que lo observes. ¿Vale? Repito lo que os decía antes, si vemos casos similares, lo intentaremos unificar, pero bueno, siempre hay muchos matices distintos que podemos tratar. Y recibimos un email de Carles desde Barcelona que envía tres preguntas. ¿Qué te parece, Lola, si empezamos con la primera pregunta? Venga. Desde Girona, perdón, no Barcelona, desde Girona. Dice que nos conocí hace más de un año en YouTube, que tuvo la ocasión de saludarme personalmente en un encuentro en un hotel de San Sebastián. Ah, bueno, pues encantado. Diferentes cuestiones sobre el mundo de los espíritus. Quiere saber cómo están sus familiares, si allí en el otro lado se reúnen, conversan entre sí, estudian, trabajan, se ayudan totalmente, si tienen que comer, vestirse, si se aburren, pueden verse con amigos allí, pueden ir a la playa o caminar con los amigos o familiares. Y si yo desde aquí los puedo ayudar. Hay mucha tela aquí, ¿eh, Carles? Mucha, mucha telita que nos has mandado, porque cada pregunta tiene como un montón de subtipos. Teníamos que haber hecho un monográfico para Carles. Sí, porque tiene tres... Un examen, parece, ¿eh? Un examen, sí, 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 porque son muchas preguntas y ese es el primer apartado, lo tiene todo muy... Muy bien puesto. Muy bien puesto, sí. Hombre, yo te diría que sí, que los familiares esperan, los unos entre sí. Hombre, no estudian como aquí o no, y no trabajan como aquí, pero sí siguen creciendo, siguen aprendiendo, pueden ayudarnos a nosotros, pueden elegir ser compañeros de viaje de algunas personas, se ayudan mutuamente, claro que sí, los guías les ayudan a ellos y ellos se ayudan entre sí. Alguien que tiene más experiencia, que lleva más tiempo, ya ha fallecido, ayuda a un rutin llegado. Aquello que les apasionaba, imagínate, los niños o, yo qué sé, que se odiaban las guerras o si no aguantaban las injusticias, pues a veces también eligen ayudar en ese tipo de áreas, en ese tipo de temas, y dicen, bueno, yo me voy a dedicar un tiempo a destapar todos los secretos, yo qué sé, políticos o todas las injusticias, o a proteger a las mujeres que no les ocurra nada cuando les va a atacar alguien por la calle o a intentar paliar el dolor de una guerra, ¿no? Que normalmente tiene que ver con virtudes, aptitudes y características que ellos tenían en vida que ahora se ven como maximizadas y pueden ahora llevarlas a cabo, ¿no? Pueden ayudar, no pueden comer, pueden ir a la playa, caminar, todo eso sí, pero comer no pueden comer, pero sí pueden saborear la comida a través de nosotros, ¿eso qué quiere decir? No significa que se metan dentro de ti, ni nada de eso, pero es una cosa que de hecho muchas veces me pasa en consulta, ¿no? Que hoy mismo me ha pasado que un espíritu le decía a su hija que ella le hacía a él una tortilla con unos ingredientes específicos todos los viernes, no era una tortilla de patata, era una cosa que tenía dos o tres ingredientes así medio raros, y que él ya no puede saborear eso, pero que si ella sigue haciendo eso cada viernes y ella come esa tortilla, él puede saborearlo a través de ella, ¿no? y bueno, y ahí también tenemos que tener un cuidado, por eso siempre digo nunca hagáis mediunidad en un bar o en un sitio de copas porque los espíritus que han muerto con adicciones y esa muerte es aún reciente, tienen aún el apego a esa adicción, a ese alcoholismo o a esa adicción porque aún están en ese proceso de desapegarse y van a buscar esos lugares, ¿no? y van a frecuentar esos lugares y no despegarse ni meterse dentro ni nada de eso, pero van a estar alrededor del aura de una persona que esté bebiendo, que beba mucho para ellos seguir saboreando eso, ¿no? porque siguen de alguna manera atados a eso, sobre todo al principio, ¿no? Por eso vemos a veces cuando alguien bebe mucho que se transforman, ¿no? Se les transforma la cara, la personalidad, a veces se vuelven como, bueno, para bien y para mal, se vuelven monstruos y se vuelven de todo, entonces, un montón de preguntas, estoy intentando como responder todas las preguntas rápido, no sé, parece una carrera de obstáculos, si los puedo ayudar desde aquí, ¿qué les diríamos, Lola? Pues que se puede ayudar dándole, enviándoles luz y amor, es la única forma que a mí se me ocurre de ayudar porque sobre todo si andan un poco perdidos, la mayoría de las veces no lo están y ¿cómo se le envía luz? Pues viendo a esa persona pues inundada en la luz, ¿no? Cubierta de luz, que está resplandeciente de luz porque el espíritu lo que va buscando en el otro lado es encontrar la luz, encontrar la luz y pasar a ella con los menores anclajes de este mundo, ¿a quién se le puede ayudar? Pues a los que aún no han encontrado la luz, pero si tú ves que se han marchado en paz, en calma, tienen todas las posibilidades de cuando pasen al otro lado encontrar la luz o encontrar a alguien que le ayude y los pase, ¿no? Siempre hay un asistente, siempre hay alguien que te va a ayudar a pasar al otro lado y esto ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, pero si en algún momento pasas al otro lado y te encuentras como perdido o temeroso o está todo negro, párate y pide ver la luz, pídela tú y entonces verás cómo hay seres de luz que están allí a tu lado, que muchas veces si nos vamos sumidos en una emoción de preocupación o en la confusión, podemos pasar un tiempo confusos, ¿no es cierto, Miquel? Claro, pero nadie nace solo y nadie muere solo y siempre hay ayudas que vienen, entonces podemos nosotros desde aquí mandarle luz o manera incondicional, yo siempre recomiendo una vela blanca, es la vela ayuda, pero lo más importante es la energía o la intención, mejor dicho, que tú pones cuando enciendes la vela, eso es lo que más le va a ayudar, como con las oraciones, con las misas, claro que ayudan y sobre todo puede ser una iglesia, pero al final lo que se trata es de un lugar energético, de un lugar que transmita una energía especial y la intención con la que tú puedes hacer, ¿no? al hacer ese acto, entonces eso les ayuda y vamos a llamar a la madre, vamos a llamar a sus guías, que le vengan a buscar, que le aparezcan en el camino, como dice Lola, si un día te pasa a ti eso, por eso es tan importante saber a dónde vamos, ¿no? Si un día te pasa eso, pide ayuda, invoca a tus guías, invoca a tu madre, invoca a tus seres queridos, diles que vengan, que se presenten, que te ayuden, ¿no? Incluso con entelación, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, una de las cosas más importantes es lo que ya hemos dicho y por otro lado el tema de la intencionalidad que yo le pongo y aquellas cosas que le gustaban a la persona, ¿no? ¿Con qué cosas resonaba? Si a ellos no les gustaba que les pusiera flores, pues no ponga flores, ¿no? Si ellos odiaban que tú el color rojo pues no le hagas un cuadro de color rojo, quiero decir, un poquito seguir las directrices de ellos, de las vidas de ellos, ¿no? Interesante. Sí, muy, muy interesante y como tenemos más de Carles, pues vamos a seguir. La segunda pregunta, ¿dónde estás? Que te me has escapado, Carles, dice, todas las almas que habitan no han habitado en el mundo no tienen en el mismo momento? Si todos partimos del mismo sitio y tiempo, ¿por qué hay tantas diferencias entre las personas? Ya que algunas son curiosas, listas estudiosas, espirituales, organizadas, tocan un instrumento musical, cantan, pintan. En cambio, a otras personas les cuesta mucho aprender lenguas, matemáticas, etcétera. Están apegadas a la materialidad, el entretenimiento, les cuesta organizar su día a día. Con un caos, puntos suspensivos. Es muy gracioso, Carles, ¿eh? Sí, sí. Me gusta como escribes muy meticuloso, ¿eh? Carles, tú eres un alma meticulosa. Muy, muy, muy detallista. Muy detallista, ¿eh? Que te haces una serie de preguntas normales, ¿no? Lógicas, vaya. Dice, todas las almas que habitan o han habitado en el mundo nacieron en el mismo momento, pues mira, no. No nacieron en el mismo momento, dice. ¿Y por qué lo sabes? Pues porque yo me baso en los libros que hizo Michael Newton, que alguna vez ya lo he comentado, pero es que explica tanto el mundo espiritual que, en fin, ¿y cómo nacieron estos libros? Pues a través de las terapias que hacía, terapias regresivas, de hipnosis, llevando a las personas personas normales, alumnos, no eran gente que estuviesen enfermas, es un psicólogo, es profesor de universidad, y la lleva a una profunda hipnosis. Y allí le pregunta qué es lo que sucede entre las vidas. Y en uno de los libros, no me acuerdo en cuál, pues le pregunta que cómo nacen las almas. Entonces, resulta que le hace la misma pregunta pues a muchos de los alumnos que lleva hipnosis y obtiene las respuestas muy parecidas. Bueno, pues las almas empiezan a aparecer de algo que ellos llaman una masa espiritual. Entonces, hay como una masa... Hay como una masa espiritual en donde esa masa por los bordes va como destilando gotas. Entonces, hay una serie de seres que están entre comillas están en la guardería y son como las matronas del mundo espiritual. Recogen esas gotas que van cayendo y la lleva como una especie de incubadoras porque esa alma está... Es como que de una masa espiritual sin forma se va destilando un fruto. Ese fruto hay que guardarlo en la incubadora durante un tiempo y ahí aparecen las almas jóvenes que luego van siendo nutridas con energía por estas matronas y por estas personas, estos seres que están en la guardería y de ahí se van como clasificando y tú, Carles, lo has notado muy bien. ¿Por qué hay almas que le va la música, la pintura, la literatura? Son distintas. Es que son distintas. Claro, y venimos con distintas personalidades, luego, claro, está lo de la influencia del ambiente, bueno, la epigenética, todo eso, pero ya traemos unas cualidades, características y dones que venimos a trabajar y luego está la memoria celular también que ahí interviene, o sea que ya tenemos una impronta. Tenemos una impronta, entonces, de la misma remesa vamos a decir así, de esa masa espiritual, de la misma remesa, del mismo día o a lo mejor esas gotas que se desprende que luego van a formarse como almas, como almas adultas y como seres de luz que van adquiriendo sus dones, van adquiriendo sus determinados colores, que las almas jóvenes son muy blancas porque acaban de salir de esa, bueno, pues en esa misma remesa vamos a decir es de donde sale tu familia de alma porque sois las más parecidas energéticamente. Otra cosa hay que decir que es que el creador no se repite nunca. Ya. El creador no se repite nunca. Cada alma tiene, es distinta aunque tenga la misma frecuencia y sea muy parecida y esa familia de alma que nacieron pues al mismo momento que tú estáis sumamente conectados y os reconozcáis, aún así cada uno es distinto y cuando se empiezan a tener experiencias como dice Miquel y ya empiezas a tener pues memoria celular, la epigenética, lo que son tus familias, tus ancestros, cada alma va a cristalizar una inocencia identidad propia vamos a decirlo así con sus experiencias aunque tu frecuencia vibracional inicial siga estando muy de acuerdo con tu primera familia de alma. No sé si ha quedado esto Está súper súper y uno de los libros de mesita de noche que siempre recomendamos y de referencia Michael Newton ¿Eh? Michael Newton La vida entre vidas Sí. Ese es el primero que yo me leí fíjate. Sí. Tiene tres en este en este concepto que estoy hablando de cómo se jerarquiza vamos a decirlo así cómo se el mundo espiritual cómo está desarrollado y cómo cómo es el mundo espiritual tiene la vida entre vidas el destino el destino de las almas y no me acuerdo y el viaje del alma no me acuerdo el otro pero vaya son son tres el primero es posible que sea la vida entre vidas Sí. Sí, bueno yo es el primero que leí luego me di cuenta destino de las almas y este es el tercero vida entre vidas y recuerdos del más allá o algo así ¿no? Yo lo leí en inglés Memories of the Afterlife No lo sé pero vaya pones en internet Michael Newton y te salen los libros pero bueno y Carlos si lees esto Carlos y lees Evan Alexander La Prueba del Cielo y lees Vida Después de la Vida de Raymond Moody yo creo que te va a solucionar muchas preguntas ¿eh? De estas que pero vaya que tú muchas ya te has dado cuenta Carlos ya se ha dado cuenta de que dice si todos partimos del mismo sitio y tiempo pero es que no partimos del mismo tiempo del mismo sitio sí de esa masa espiritual pero no del mismo tiempo Bueno y hay una película que a mí me lo recomendó en su día Lola y Luis Arribas o bueno y los tres ¿no? Lola, Luis Arribas y Miguel Ángel Pertierra que no la conocía y lo vi y lo he vuelto a ver 25 veces El Atlas de las Nubes Ah maravillosa maravillosa te la recomiendo total total totalmente ahora está en Netflix ¿ah sí? que bueno sí sí la he visto bueno no me he puesto a verla pero me mandaron la propaganda esta que te manda alguien ahí o yo tengo Netflix que estaba en Netflix y no me importaría ahora también tengo que decir una cosa yo tuve que verla varias veces para poder entenderla y cada vez que la ves te cambia un poco te cambia un poco sí además hay actores buenísimos os lo recomiendo a todos pero Carles en especial bueno una persona dice así Carles en la tercera pregunta una persona puede ser intelectualmente avanzada pero que no crea para nada en Dios ni en Jesús ni en el mundo espiritual a la larga esta persona tenderá a ser espiritual o puede ser que esta persona no evolucione nunca espiritualmente todos tendemos a evolucionar en estos dos ámbitos intelectualmente y espiritualmente y de momento nada más muchas gracias te agradezco que hayas abierto este canal déjame contarte en estos días de confinamiento bueno pues gracias a ti por escuchar y a todos por hacer lo posible porque si no estuvierais pues no podríamos hacerlo ¿verdad? totalmente y todo el mundo evoluciona de manera espiritual no sé qué contestarte porque yo si por ejemplo miro a un líder mundial de pelo rubio que tuitea mucho pues igual te diría que no ha evolucionado nada esta persona ya sabes de quién te hablo ¿no Lola? un líder mundial de pelo rubio que toma muchos tweets pero yo te digo también una cosa Miquel si tú te pones a ver a todos los líderes que hay mundiales en los en los gobiernos pues yo es que parto de una de una idea ¿cuál? yo parto de la idea de que aquellos que buscan el poder muy evolucionados no están claro y fíjate en el libro del río de mi vida de Edgar Cayce que es bueno que lo escribió Thomas Sucru que cuenta la vida de Edgar Cayce hay varias veces que él quiere poner un instituto que acaba montando y fundando y sigue aún en marcha en Virginia Beach en Estados Unidos y os lo recomiendo que miréis la página web pero él quería dinero para poder ¿cómo se dice? financiar esa construcción de ese edificio y tal ¿no? y buscaba socios y el espíritu que él canalizaba le indicaba en qué lugar podía encontrar petróleo y así vendiendo ese petróleo poder financiar la institución pero varias veces lo intentó y varias veces fracasó y al preguntar por qué el espíritu le decía o bien que varias personas que estaban con él en su equipo o que eran parte de ese equipo tenían malas intenciones o que no todo el mundo lo estaba haciendo desde el corazón por la misma intencionalidad o que había otras intenciones ocultas que él no las sabía y que no todo lo que se mostraba era oro o que había gente que estaba con el corazón corrompido esa serie de respuestas eran las que les daban los espíritus entonces como no todo el mundo lo quería hacer desde el bien y no todo el mundo lo quería hacer desde el amor para conseguir este objetivo pues el espíritu no dio el punto exacto y no pudieron encontrar no pudieron localizar este 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 producto este petróleo y luego cuando él ya lo hizo de otra manera con otra gente y con otra idea otra gente de otra vibración pues ya se consiguió fundar esa institución que aún sigue la fundación de Edgar Cayce entonces pero hasta qué punto esas personas que vamos a llamarlas menos evolucionadas o no tan evolucionadas son un espejo también para otras que están más evolucionadas o dicen estarlo o dicen estarlo una que está evolucionada no va a ir diciendo que lo está hoy en día una cosa no sé si lo has oído hablar tú Lola que se llama el ego espiritual sí 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 que hay gente que cree que porque hace yoga porque es vegetariana porque medita porque tal le miran por encima del hombro a la otra persona que no lo hace y eso no es espiritual y el espíritu nos dice que todos somos iguales que todos somos hermanos y hermanas que lo que ves en el otro es también parte de ti entonces con este tema de que si avanzan o no avanzan o si son espirituales o no bueno pues igual tenemos que tener mucho cuidado porque igual ellos tienen otra faceta necesitamos a veces de los villanos para que el mundo evolucione el mundo reaccione ¿no? siempre vemos en películas y eso que el rey y los distintos reinos y tal y la plebe no se une no se suma hasta que no viene un enemigo común nosotros hasta que no hemos tenido el coronavirus no nos hemos unido y aún nos está costando unirnos como personas pero igual esa persona que parece menos evolucionada ¿no? a lo mejor no está pues cuando te he dicho lo del poder es que hay dos formas de evolucionar espiritualmente uno puede evolucionar en la polaridad positiva que es estando al servicio de los demás o en la polaridad negativa que es el estar el control la manipulación en beneficio propio yo creo que eso queda claro ¿no? en la evolución positiva uno puede estar muy evolucionado positivamente en cuanto al servicio a los demás pero también uno puede estar muy evolucionado negativamente en cuanto al control la manipulación en el beneficio propio podríamos decir que Hitler estaba muy evolucionado en la polaridad negativa porque el tío pues era un controlador un manipulador y todo lo hizo en beneficio propio incluso yo creo que hay planetas que están en tercera dimensión positiva y negativa y planetas de cuarta dimensión negativa y cuarta dimensión positiva pero no te adelantes porque hemos recibido un audio que nos pide que le expliquemos eso vale pues no me voy a adelantar entonces o sea que que pueden estar evolucionados espiritualmente claro que la gente claro que se evoluciona tanto en una polaridad como en la otra ahora yo te preguntaría Carles dice pero para quien no crea nada en Dios yo algunas veces bueno no algunas veces no yo no sé quién es el creador es que en mi mente diminuta si no sé cómo funciona una hormiga cómo yo voy a decir Dios o el creador es que ya he desistido de planteármelo había una anécdota que contaban de San Agustín que San Agustín iba por la playa iba iba pensando en el concepto de Dios entonces se encontró un niño con un cubito y entonces cogiendo agua del mar y entonces San Agustín le preguntó ¿qué estás haciendo? dice pues con el cubo del mar con este cubito voy a sacar toda el agua del mar y dijo San Agustín pero hombre eso cómo lo va eso tú cómo lo va a conseguir con ese instrumento con esto y dijo el niño pues lo mismo que tú quieres entender ese concepto con un cubito tú estás haciendo lo mismo intentar intentar abarcar el concepto de Dios con una mente que es como un cubo de playa entonces el creador está claro ¿qué es? no tengo ni idea pero lo que sí tengo claro también es que todas las almas que han aparecido de esa masa espiritual y que se han ido forjando tanto en una polaridad como en la otra su destino y a lo que están atraídas irresistiblemente es a volver al creador total y que todo el mundo tiene derecho a la redención que todo el mundo es merecedor de ese perdón divino que el proceso lo van a hacer de otras maneras y que cuando hablamos de personas espirituales tenemos que tener cuidado porque en este mundo necesitamos personas espirituales pero necesitamos también un carpintero matemático un político y quizá en su vida privada sea tanto más espiritual que otro que parece ser espiritual una de las primeras cosas que tenemos que entender precisamente en la espiritualidad es no juzgar y eso nos cuesta mucho y tú y claro y que necesitamos a veces de esos de esos villanos pero esos villanos a veces son esos detonantes también les voy a decir Carles que a veces cuando mueren se llevan un shock muy fuerte esas personas no creyentes ateas agnósticas o que dicen serlo por lo que encuentran y por lo que ven también la mente te puede jugar malas pasadas y es verdad que al principio cuando mueres vas a encontrar un lugar que es afín a tus creencias que son más allá de los sueños se describe muy bien en esa película pero luego va a evolucionar y va a seguir cambiando hacia tu realidad definitiva y ahí a veces es un shock es un shock lo que encuentran porque no se lo esperan pero bueno todo el mundo tiene ese proceso nos hace falta como humanidad todo tipo de seres y todo tipo de personalidades y de personas y es como un actor que a veces le toca hacer de malo a veces hacer de bueno a veces fíjate el otro día estaba viendo una película de Morgan Freeman que estaba haciendo de un personaje que normalmente no estoy acostumbrado a verlo en películas que me encanta Morgan Freeman pues de científico y tal y lo estaba viendo como fuera de onda y era como que no me acababa de creer y luego él en una entrevista dijo que él necesitaba hacer esa película porque bueno pues era un reto ese personaje ese tipo de personaje aunque era muy distinto con su personalidad y que había aprendido mucho bueno pues para el alma a veces también necesita eso necesita experimentar eso y todos vamos a pasar por todos los tonos distintos de la paleta de colores el riesgo es que como no lo recordamos y como no no estamos conscientes de ser conscientes podemos quedarnos como por decirlo así atrapado en ese personaje y creernos que ese personaje es la realidad del espíritu bueno tendríamos mucho que debatir tenemos que dejarlo aquí Carles muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis mandado este mensaje muchísimas gracias también Lola por este dueto tan magnífico por estar aquí a ti por invitarme yo estoy encantada de estar aquí porque además me lo paso muy bien verdad es que se nos hace súper ameno tengo ganas oye y pasaros por el canal de Youtube de Lola Lola Aparicio por supuesto suscribiros a este que os vais a enterar de todo déjame contarte todo lo que vayamos a ir trayendo pero suscribiros también el de Lola Aparicio que se llama así verdad Lola Aparicio así se llama Lola Aparicio bueno y ahora os dejamos ¿eh? perdona no pasaros por mi canal claro eso es y ahora os vamos a dejar con un mensaje de una amiga nuestra Berta para que veáis como alguien que realmente ha sufrido y ha vivido una experiencia traumática que aquí ya leímos su caso sobre su hijo que murió en un incendio como eso te puede ayudar como saber sobre vida después de la vida te puede transformar y el cambio el impacto tan grande que ha tenido en ella para mejor y las palabras que ella ha querido compartir con todos nosotros dejamos con Berta gracias hola Miquel hola Lola soy Berta de Chile ustedes comentaron mi caso de que cuando mi hijo partió en el incendio de mi casa quería comentarles esto para ver si puede llegar a tantas personas como sea posible yo después de la partida de mi hijo el amor de mi vida bueno quedé muy mal fue muy trágico todo realmente sentía que mi piel se quemaba de dolor pero comencé a buscar a buscar respuestas a hacerme muchas preguntas y en eso llegué a Miquel que vi todos los todos los foros que Miquel ha hecho he leído todos los libros que Miquel ha recomendado y en uno de esos libros llegó a mí un libro de los ángeles de manera muy casual y ahí enseña a meditar enseña a que hay que liberar los sentimientos aquí hay que trabajarse uno mismo primero liberar muchas trancas que uno tiene desde niño sacar la rabia sacar la pena sacar muchas cosas que uno trae y eso te va alivianando te va alivianando de tal manera que tú eres capaz de sentir cosas que ya antes no sentías y bueno en una de esas llegó a mí Azrael él es un ser mágico que me dio un mensaje y en una de mis meditaciones yo cerré los ojos y veo que voy avanzando por el mar por la realmente era un mar calmo tranquilo y iba con una persona al lado que no era mi hijo que yo sé quién es y veo al fondo como muchas casas de piedra como en un monte todo era blanco como nácar yo sentí antes de llegar sentí la presencia de mi hijo y tuve mucha emoción entonces en ese momento paramos y empecé a retroceder entonces yo a la persona que va conmigo le digo no por favor muéstramelo quiero verlo y seguimos avanzando y por sobre las casas había una piscina y veo a mi hijo flotando placidamente en la piscina fue una paz maravillosa después me vi regresar por encima del agua y abrí los ojos fue una emoción realmente que hasta el día de hoy todavía me emocionó luego fui yo una segunda vez a donde estaba él claro que esta vez fue diferente porque me di cuenta de que no hay ni arriba ni abajo ni un lado ni un costado que no hay tiempo que todo ocurre a la vez es algo muy mágico realmente y en esa ocasión la persona el guía que va conmigo me dijo lo van a molestar porque hasta donde está la mamá no lo deja tranquilo y yo fue un gozo escuchar eso en mi mente porque me habla dentro de mi cabeza porque cuando él estaba acá en la tierra los amigos lo molestaban porque la mamita siempre estaba él pegaba a su mamita y siempre la mamá comunicándose con él entonces fue como muy maravilloso que me dijera eso bueno desde ahí yo este guía que tengo a mi lado me habla en mi cabeza y me guía me acompaña en momentos difíciles y me va dando como pequeños tips para poder ir avanzando en lo que estoy haciendo entonces quiero dejarle un mensaje a las personas que yo creo que no hay un dolor más profundo que perder a un hijo no considero que podamos medir los dolores pero es muy terrible perder a un hijo pero dentro de todo este dolor dentro de toda esta angustia esa pena hay que buscar y hay que darse cuenta de que no somos solamente nosotros de que ellos están de que hay otras dimensiones de que podemos liberar estas cargas que llevamos y podemos sentir todas las señales que ellos nos envían porque nos envían señales a diario solo que nosotros no somos capaces de percibirlas a la persona que en estos momentos sufre a la persona que perdió un ser querido busque lea busque respuestas libera esa pena que cuesta tanto sacarla liberala y va a descubrir cosas mágicas un abrazo Miquel un abrazo Lola desde acá en otra ocasión te contaré el mensaje que me enviaron Miquel y que estén muy bien cariños 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 Chau 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 Gracias por ver el video.